¡Ganó! Ganó el rojo y negro de Toyota Ganó Norberto Fontana Segundo el Gurí Martínez Allí va la victoria El Nicolás Bujovich dejó atrás la curva Traverso, allí está el equipo Mirando atentamente Se eleva la bandera a cuadros 1-2 rotundo y contundente Para el equipo Toyota Team Argentina Fontana ya le entregó la victoria Se eleva la bandera a cuadros Que la baja Meritero Va a ganar Nicolás Bujovich ¡Ganó! 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 Nicolás Bujovich Y salta, y salta, y salta De alegría por esta victoria El de Orán Segundo Norberto Fontana Un podio japonés para el TC 2000 1-2-3 de Toyota Bernie Le puso el cerrojo Le puso a Javer A esta gran carrera en Buenos Aires Y a Lombardo va la victoria Toyota Vez arriba Se eleva la bandera a cuadros Aquí está Va a ganar Bernie Javer Va a ganar Mauro Y a Lombardo ¡Ganó! ¡Ganó! Toyota Son Buenos Aires Ganó Bernie Ganó Javer Segundo Arduso Canapino Tercero Werner Guerrieri Y el festejo en boxe Maury Pero qué cosecha Qué cosecha esta altura De la temporada Para Rossi Y para el equipo Toyota Rossi puntero entre los pilotos Toyota Entre las marcas y los equipos Última curva Bandera a cuadros Arró Rossi Los durmió todos Aquí está Va a ganar Ganó Ganó Matías Rossi Brazo izquierdo arriba Puño apretado Vuelta de honor Para las máquinas rojas Ha triunfado otra vez El noble japonés Para cantar victoria En el Chaco Ganó Rossi Segundo Werner Tercero perdía